Mínimas entre los 0 y 1 grados en el radio urbano de la región. La caída del aire en niveles regulares en Cerro Navia, Pudahuel, Cerrillos y El Bosque. Por la tarde con nubosidad parcial y temperaturas máximas entre los 17 y 18 grados. Revisemos cómo estará el tiempo mañana en todo el país. Este domingo 7 de junio pasará de nublado despejado en gran parte de la costa del norte, desde Erika y hasta La Serena. Calama con vientos moderados y nubosidad parcial. Seguirán las bajas temperaturas matinales en la zona central con 0 grado en Los Andes y 1 grado en Rancagua. El día despejado al igual que en Valparaíso donde se esperan 6 y 17 grados de máxima. Talca parcial mientras que Chillán tendrá algunos tubascos. De nublado a parcial en Concepción al igual que en Temuco donde amanecen con 0 grado y esperan una máxima que llegue a los 12 grados. Tubascos entre claros de sol en Valdivia, mientras que en Puerto Montt con lluvia y vientos de hasta 70 kilómetros por hora. Precipitaciones en el extremo austral. Lasquen, Coyhaique y Villa O'Higgins vienen acompañados de vientos entre los 60 y 80 kilómetros por hora. Punta Arena con extremas de 1 y 7 grados junto a Tubascos. Si eres nuevo en Claro Max seguro que ya disfrutas de tus redes sociales, compartes gigas y en tus videollamadas cuentas a todos que por 10.990 pesos tienes 30 gigas y que te gustó el cambio. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Cámbiate a un plan Claro Max. En nuestro territorio insular parcial ocasionalmente nublado y con chubascos en Rapa Nui, Juan Fernández estará nublado durante todo el día. Por su parte en la Antártida tendrán nevadas. Y Santiago con un domingo despejado al amanecer. Se estima con un grado y una máxima que llegará a los 17 grados. El lunes de despejado parcial con una máxima de 15 grados. Día martes amanece nublado con 5 grados. La tarde despejada ya con 18 grados. Miércoles despejado y nuevamente esperamos 18 grados de temperatura máxima. Jueves parcial y extremas de 0 y 16 grados. Hasta aquí el tiempo. Si usted no quiere contagiarse de coronavirus, cuídese, evite el contacto con otras personas. Lo ideal es no salir. Ahora, por supuesto, nos quedamos en el 13. Nada mejor para una fría noche de junio. Ya viene Lugares que Hablan junto a Pancho Saavedra y luego Helga y Flora. Que estén bien. Nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!